Este es un terreno de 2.088 metros cuadrados, ubicado en la ciudad del Urbo. En una vista satelital, esta sería la ubicación del terreno desde el puente sobre el río Piraí. Hacemos un acercamiento, para verlo dentro de la ciudad del Urbo. Estas son las imágenes del terreno, que como verán, es totalmente plano. Cuando el segundo puente sobre el río Piraí esté construido, su valor será mucho mayor. El terreno cuenta con estas medidas. En cuanto a las carreteras, dentro de Ciudad del Urbo, en rojo vemos la avenida principal dentro de la urbanización. Y en color morado, las avenidas secundarias que también están pavimentadas. En los comentarios, les dejo el video con la información completa del terreno, y todas las vías pavimentadas.